...se enamoró de ti, de dónde es, a qué dedique el tiempo libre, pregúntale, ...porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, porque me ha robado todo. Déjalo salir negro. Bueno, soy negro. ¿Y cómo es él, el que el hogar se enamoró de ti, ...de dónde es, a qué dedique el tiempo libre, pregúntale, ...porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, que me ha robado todo. ¡Ah, él la graba! Arrénate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueva. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perder. ¡Ah, él la graba!